Muy buenas tardes, vamos a pasar ahora a la audiencia sobre denuncias de impunidad por graves violaciones de derechos humanos en México que ha solicitado un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que en su momento cuando les demos la palabra les pediremos que se identifiquen y contamos además con la participación del Estado de México en esta audiencia. Me acompañan el comisionado James Cavallaro quien es el relator para México de la CIDH y la comisionada Rosa María Ortiz. Mi nombre es Felipe González, soy vicepresidente segundo de la CIDH. Le vamos a dar primero las palabras a las peticionarias y peticionarios por un espacio de 20 minutos. Muy buenas tardes a todas y todos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado mexicano. Mi nombre es Nancy López y participo en representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Antes de iniciar la sesión, quisiéramos manifestar un mensaje de solidaridad con las familias de Iguala, para los cuales exigimos la investigación, procesamiento y castigo de todos los responsables. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Las organizaciones aquí presentes, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer de Ciudad Juárez, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, así como el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, que el día de hoy no nos puede acompañar, pero sobre la cual presentaremos información sobre escrito. Agradecemos el espacio para hablar del mayor problema por el cual actualmente atravesamos en México, la impunidad y lo especialmente preocupante que resulta el tema de falta de acceso a la justicia para las víctimas y la sanción para todos los responsables de cometer violaciones graves a derechos humanos en México. Para dimensionar el problema, debemos señalar que tanto en los informes de la Comisión Interamericana como los de los mecanismos especiales de Naciones Unidas, se hace un llamamiento especial para atender el problema de la impunidad en México. En estos casos, se recomienda al Estado mexicano que realice investigaciones serias, rápidas e imparciales en todos los casos que queden pendientes de resolver y sancione a todos los responsables. Dicha recomendación, en aquellos casos en los que incluso hay informes de fondo, solución amistosa, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco contra México, resultan especialmente preocupantes que al día de hoy continúen en impunidad. Esta impunidad continúa siendo una constante, a pesar de diversas reformas recientes en materia de justicia y derechos humanos. Según distintos informes, la misma alcanza niveles superiores al 98%, siendo que tan solo en alrededor de 1.5% del total de las denuncias presentadas llegan ante un juez. Por un lado, las instituciones responsables de la Procuración y Administración de Justicia no funcionan adecuadamente para identificar y procesar a los responsables. Por otro lado, el uso indebido de la jurisdicción militar ha favorecido que violaciones de derechos humanos permanezcan en impunidad. La reciente reforma al Código de Justicia Militar no asegura que los casos que han sido procesados por dicha jurisdicción, una vez declinados a la jurisdicción ordinaria, sigan un curso correcto y se procese y sancione a los responsables. Asimismo, los crímenes cometidos en el pasado, guerra sucia, guerra contra insurgente en Chiapas, tampoco han sido esclarecidos y los responsables no han sido aún sancionados. Ello ha generado como consecuencia que en la mayoría de los casos, las víctimas tampoco han recibido reparación ni se ha garantizado el derecho a la verdad de lo sucedido. Y es dentro de este universo de casos de impunidad que actualmente se encuentran las investigaciones de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones de personas, desaparición involuntaria de mujeres y feminicidio. En este sentido, resulta preocupante que en el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2013, de 964 averiguaciones previas abiertas por tortura, tan solo en cuatro casos haya logrado la consignación de personas probablemente responsables. Esto, en términos porcentuales, implica la presentación ante juez de únicamente el 1% de los casos de tortura denunciados. Esto, de acuerdo a las cifras que la misma Procuraduría General de la República reporta a través del sistema de transparencia y acceso a la información pública. Respecto al número de sentencias para este mismo delito, de 2008 a la fecha, únicamente se contabilizan en ocho las sentencias condenatorias por el delito de tortura. En cinco de los casos, la pena correspondía a menos de cinco años de prisión. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales de personas, las cifras oficiales contabilizaban siete mil ciento veintiocho homicidios dolosos relacionados con delitos federales, tan solo en el periodo de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013. Esta cifra tímida en comparación con la de señalada por el relator contra ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas en su visita a México, que señalaba la muerte de 70 mil personas de diciembre de 2006 a noviembre de 2012. Esto también en contraste con la cifra señalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien ha emitido 55 recomendaciones por violación al derecho a la vida, que involucra a 165 víctimas y sobre la cual no tenemos ninguna información sobre la cantidad de personas procesadas. Para el caso de desaparición forzada de personas, el Estado mexicano tan solo ha reportado seis sentencias condenatorias en el ámbito federal por la Comisión de Desaparición Forzada de Personas, y estas además no corresponden al contexto actual de violencia, ya que son del año 1977, 2002, 2003 y tres en el año 2005. No se tiene información de sentencias vinculadas a las más de 25 mil personas desaparecidas recientemente. Finalmente, si bien son muchas las causas que han propiciado la impunidad en México… Si quiere, disculpe, si quiere pase alguien adelante para… Vinculadas en México, debemos destacar que el problema endémico y sistemático de la impunidad… Finalmente, si bien son muchas las causas que han propiciado la impunidad en México, debemos destacar que el problema endémico y sistemático de la impunidad, sin duda es consecuencia, uno, por la falta de capacidad del Estado y dos, la falta de voluntad de las autoridades mexicanas para investigar y sancionar casos en los cuales se encuentran involucrados integrantes de sus propias instituciones. La poca eficiencia del sistema de procuración de justicia, así como la complejidad técnica y la falta de voluntad del poder judicial han puesto en entredicho la capacidad del Estado de atender una problemática que, si bien ha sido histórica, se ha visto agravada en el actual contexto de seguridad y violencia por el que atraviesa nuestro país. Y ello se suma que las instituciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus correlativas en los estados, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no han cumplido adecuadamente con sus mandatos constitucionales de proteger los derechos humanos y garantizar los derechos a las víctimas, incluido el derecho al acceso a la justicia. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañera Yvonne Mendoza del Centro para el Desarrollo de la Mujer en Ciudad Juárez. Buenas tardes. Como ustedes saben, desde los años 90 en Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha documentado la desaparición de niñas y jóvenes con la repetición de un mismo patrón de lugar, circunstancias de los hechos y de la respuesta del Estado. Las víctimas en su mayoría son niñas y jóvenes entre los 3 y 20 años que viviendo en la periferia de la ciudad desaparecieron cuando se dirigían en transporte público al centro de la misma para buscar trabajo, a estudiar o a trabajar como empleadas de establecimientos, de empresas maquiladoras o como trabajadoras domésticas. En los 90s hubo casos de jóvenes que desaparecieron cuando salían o se dirigían a estudiar a una conocida escuela de computación del centro de la ciudad y en los últimos dos años también se han vuelto a registrar desapariciones de jóvenes que acudían a la misma escuela que solo cambió de nombre. Al ver que sus hijas no llegan a sus domicilios, las familias presentan el reporte de desaparición, proveen a la autoridad de información y buscan a sus hijas sin descanso durante largos años. Las autoridades no buscan de manera adecuada y diligente a las jóvenes y cuando se les encuentra siempre de manera fortuita, solo son sus restos u osamentas junto a otras víctimas en tiraderos clandestinos como el de Lomas de Poleo en 1995, en Lote Bravo en 1996, en el Campo Algodonero en 2001, en el Cerro del Cristo Negro en 2003 o en el Arroyo del Navajo, donde en 2012 fueron localizados los restos de 18 víctimas, el hallazgo de mayor número de víctimas en la historia de la violencia de género de Ciudad Juárez y tal vez del país. Después del hallazgo de los restos, las familias de las víctimas entran al proceso de identificación que puede llegar a tardar uno o varios años. A partir de ese momento, las familias dedican todos sus recursos, energías y tiempo en la búsqueda de justicia para sus hijas, justicia que no ha llegado para la gran mayoría de las víctimas de los tiraderos de cadáveres de mujeres antes mencionados. Ello a pesar de que, de acuerdo al artículo séptimo de la Convención de Belém do Pará, el Estado está obligado a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia que enfrentan las niñas y mujeres de Ciudad Juárez, así como a incluir las normas penales, civiles o administrativas que se requieran para ello. También está obligado a establecer procedimientos legales justos, rápidos y eficaces para que la mujer que haya sido sometida a violencia tenga acceso oportuno a tales procedimientos para asegurar el resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. La realidad que enfrentan las niñas y mujeres día a día nos muestran dolorosamente que en el caso de Ciudad Juárez estas obligaciones estatales se encuentran incumplidas debido a diferentes factores. Mencionaré cuatro que consideramos muy importantes. Primero, ausencia de un marco normativo que contribuye a identificar y sancionar a los perpetradores, ya que a pesar de la existencia de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia y una Ley en la Materia para Chihuahua, las mismas no se reflejan ni en los tipos penales vigentes en Chihuahua, ni en los procedimientos de búsqueda de las víctimas, ni en los procesos de investigación. Segundo, actuación fallida de las instituciones y servidores públicos responsables de la investigación y búsqueda, por lo general es omisa, tardía, desinteligente o inexperta, dejando escapar momentos cruciales para la investigación que en el tiempo no son recuperables. Tercero, insuficiente inversión de recursos presupuestales con que cuenta la Fiscalía de Género de Chihuahua, ya que carece de agentes investigadores expertos y sensibles en el tema, ni suficientes en número, así como de herramientas técnicas para realizar su trabajo, como georradares para hacer rastreos, vehículos, etcétera. Cuarto, ausencia de un mecanismo de control y rendición de cuentas de los servidores públicos, ya que la ley que regula y sanciona su actuación establece el plazo máximo de tres años para la prescripción de su aplicación cuando las investigaciones se prolongan por diez años o más, si los familiares tienen resistencia para continuar exigiendo ni una más. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañero Daniel Solorio Ramírez de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Muchas gracias. Baja California es un ejemplo de la impunidad que enseñorea todo el país por las deficiencias del sistema jurídico, la corrupción, la tortura, con propósitos simulados de investigación, con o sin arraigo decretado por un juez, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales como solución final, cometidas de manera sistemática y generalizada por agentes del Estado o con aquiescencia de estos. Los casos documentados por las ONGs que comparecemos a esta audiencia se refieren a hechos cometidos con violación al derecho internacional por agentes del poder público contra la población vulnerable, pequeños comerciantes, jubilados, campesinos, pescadores, amas de casa, para simular un combate eficiente en la inconstitucional guerra contra las drogas del sexenio 2006-2012, incluyendo ataques contra policías estatales y municipales mediante ejecuciones extrajudiciales o despidos injustificados que se han vuelto irreparables con motivo de las reformas de 2008 al artículo 123 de la Constitución Nacional. Un caso paradigmático es el de los 25 policías municipales de Tijuana, mandos medios principalmente, arraigados en el 28 batallón de infantería donde fueron torturados por militares y luego de más de 15 meses de prisión y largos procesos judiciales fueron liberados, pero jamás fueron reparados en sus funciones ni les fue reparado el daño en la medida en que lo establece la Constitución y el derecho internacional. El sistema penal adversarial opera únicamente en el municipio de Mexicali desde hace casi cuatro años y sigue vigente el sistema tradicional en el resto del Estado, lo que provoca una grave confusión y siempre es un pretexto, un buen pretexto para las autoridades investigadoras para decir que no son competentes, lo que dio lugar a que en materia de desaparecidos hace cuatro años aproximadamente la Procuraduría Estatal estableciera una Fiscalía Especial para desaparecidos, pero fue una Fiscalía Especial que prácticamente estuvo borrada en todo momento. Finalmente destacaré que algunos, algunas personas, algunas familias han estado recurriendo a los jueces de amparo a través de novedosos mecanismos que se han basado en la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011 para tratar de que los jueces federales fuercen, obliguen, presionen a las autoridades investigadoras a practicar las investigaciones correspondientes. Esto, por supuesto, no es muy eficaz, pero por lo menos permite, permite documentar de manera más o menos eficiente ante, ante tribunales, ante jueces, de manera formal la ineficacia, la ineficiencia de la autoridad pública encargada de investigar. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Jimena Reyes. Por favor, Jimena. Gracias. Muchas gracias. La gravedad de la situación de impunidad presentada por mis colegas es acentuada por la gravedad de los crímenes que se cometen en México. Profundizando el ejemplo de los crímenes de tortura cometidos en Baja California, mencionados por Daniel, vamos a mostrar que constituyen crímenes de lesa humanidad. Luego mencionaremos que no son los únicos crímenes que podrían ser considerados como tal. Antes de insistir sobre las necesidades particulares que conllevan la investigación y sanción de esta categoría de crímenes. En la investigación que llevamos a cabo la FIDH, la CMDPDH y CCDH sobre 95 víctimas de tortura, incluyendo privaciones graves de libertad y en algunos casos desapariciones forzadas, concluimos que estos fueron cometidos como parte de un plan de las fuerzas de seguridad federales, estatales, municipales en Baja California, con el fin de mostrar resultados de la política de lucha contra el crimen organizado. Y por eso le solicitamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que abriera una investigación sobre estos crímenes. Quisiera enumerar algunos de los elementos que demuestran que estos crímenes se cometieron como parte de un ataque sistemático contra la población civil. Los hechos siguen un patrón. Se detiene al sujeto sin orden judicial por lo general por militares o policías, a veces vestidos de civiles o a veces encapuchados, frecuentemente durante un hallazgo. Se les traslada a una instalación militar o policial donde se les tortura con técnicas que se repiten en el conjunto de los casos. Al mismo tiempo, se niega el paradero a los familiares y no se les presenta una autoridad judicial. Se da también un esfuerzo de encubrimiento del crimen mediante documentos falsos en los que se declara que las detenciones se realizaron en flagrancia y o gracias a la actitud de los médicos, quienes sistemáticamente omiten tomar en cuenta los índices de tortura. Los hechos del ataque tienen una naturaleza organizada. Esta organización se evidencia en el uso de recursos humanos y materiales. Varios testigos describieron que existían los cuarteles un lugar específico para las torturas. Quienes cometieron estas acciones cuentan con armas del ejército y paquetes de droga que durante las detenciones atribuyen a las víctimas. También utilizan vehículos del ejército y de la policía. Muchos de estos casos fueron presentados a la prensa como logros de dicha política, aunque posteriormente la mayoría de los detenidos ilegalmente fueron liberados por falta de pruebas para sustentar los cargos. Los hechos investigados forman parte claramente de un esquema sistemático de violencia organizada por parte de las fuerzas de seguridad dirigidos contra la población civil de estratos medios y bajos de Baja California. Hasta el día de hoy estos hechos han quedado impunes. No ha sido sancionado ningún mando militar o policía implicado. Estos casos de tortura obviamente no son los únicos crímenes que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad en México. Todos conocemos las indignantes cifras de homicidios, de desapariciones forzadas, de desplazamiento y de tortura estos últimos ocho años. Muchos de estos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Mis colegas han también ya descrito la dramática situación de la impunidad de todos estos crímenes. Es prácticamente total. Puede ser un tanto paradójico que aquí frente a un estado que en demasiadas ocasiones prefiere torturar en vez de investigar, vengamos a decir que no sólo se debe investigar, sino que si realmente se quiere desmantelar las estructuras que originan estos crímenes, estas investigaciones deben llevarse a cabo con el objetivo y los medios que permitan realmente analizar el carácter sistémico de los crímenes. Hoy en día no consideramos que el funcionamiento de la PGR permita tal análisis. Además, en ningún caso podría ser suficiente sancionar únicamente a los autores materiales de estos graves crímenes. Es en ese sentido también preocupante que los capos que han sido extraditados por crímenes de salud o narcotráfico no respondan de la comisión de crímenes que podrían ser calificados como crímenes de lesa humanidad. Frente a la situación mexicana, al carácter internacional de muchos de los crímenes, las cifras de impunidad que permiten presumir por lo menos de una ausencia de capacidad de procesar y sancionar a los autores materiales intelectuales, la FIDH, la CMDPDH le han solicitado a la Fiscalía, como lo decía, de la Corte Penal Internacional que abre una investigación sobre estos crímenes. Muchas gracias. Deseo la palabra a Valentina Ballesta de CEGIL. Muchas gracias. Como hemos mencionado a lo largo de esta audiencia, en México la impunidad es histórica y estructural. Y es evidente que no se está garantizando el derecho de acceso a la justicia ni de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Lamentablemente, como lo demuestran las cifras, la impunidad es la regla y no la excepción. Desde hace muchos años esta comisión ha conocido de torturas, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Recordamos, por ejemplo, la masacre de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, las ejecuciones en el ejido Morelia en Chiapas, los feminicidios de Campo Algodonero en Ciudad Juárez, la tortura sexual ejercida en contra de las hermanas González Pérez, también en Chiapas, la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Volvera en el Distrito Federal, entre muchos otros, que no han sido tampoco investigados por las autoridades mexicanas y que engrosan las cifras que hemos presentado. No de forma gratuita, México es uno de los estados contra el cual se han presentado mayor número de solicitudes y de peticiones ante la Comisión Interamericana en los últimos años, lo cual pone de manifiesto la incapacidad del sistema de justicia mexicano de garantizar de forma efectiva los derechos humanos y la incansable búsqueda de justicia por parte de las víctimas. Resulta claro que la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a los derechos humanos exacerba el ciclo de violencia y anomia reinante en la sociedad mexicana. La justicia no puede ser un anhelo, es un derecho y el Estado mexicano está obligado a garantizarlo a sus habitantes. Desafortunadamente, hechos recientes, como la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, son muestra de la ineficacia del sistema de justicia mexicano para prevenir la repetición de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Considerando el contexto, y me permito solicitarle a la Comisión Interamericana un minuto adicional para continuar con los petitorios, le solicitamos respetuosamente a la ilustre Comisión que tome en consideración los obstáculos que han sido reseñados en esta audiencia y que demuestran la inefectividad de los recursos judiciales en México para reparar adecuadamente las violaciones y en general garantizar los derechos humanos. En segundo lugar, que solicite al ilustre Estado mexicano la autorización para realizar una visita in loco de carácter urgente al país para también actualizar la información del último informe de situación general del 98. Dar prioridad también a los casos emblemáticos que están siendo conocidos por la ilustre Comisión, de manera que a través de este mecanismo contencioso logremos abordar temas estructurales como los que han sido descritos. Y también que considere los hechos expuestos y exprese su preocupación por la situación de impunidad en México y lo refleje en el comunicado al final de este periodo de sesiones. Finalmente, queremos solicitar al Estado mexicano no solo que cumplan efectivamente con su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos bajo su jurisdicción, tomando en cuenta por supuesto el carácter sistémico de las mismas. También que informen en el próximo periodo de sesiones ordinario de la Comisión Interamericana sobre las medidas y acciones concretas que se hayan adoptado para erradicar la impunidad, así como el avance en los procesos judiciales de los casos que hemos presentado ante ustedes. Establezca también sistemas efectivos y permanentes de formación de operadores de justicia, así como la adopción de normativas para supervisar que estos cumplan con sus labores. Y por último, que por supuesto autorice la visita que estamos solicitando en esta audiencia de la Comisión Interamericana para evaluar la situación general de los derechos humanos en México. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a las peticionarias y peticionarios por la presentación y tiene la palabra el Estado mexicano. Nuevamente, muchas gracias a los comisionados, señora comisionada, a los peticionarios. Gracias. Esta audiencia ustedes la habían solicitado desde el mes de agosto. Entonces, nosotros habíamos estado preparando una exposición, como pide ahorita aquí Valentina, sobre cuáles son las medidas y acciones que se han estado avanzando para poder terminar con la impunidad. y como estamos fortaleciendo nuestras capacidades institucionales, que pareciera un discurso trillado, porque comentaban ahorita alguien que desde hace 10 años está viniendo a decir que estamos fortaleciendo nuestras capacidades. Lo cual, la verdad, sí es cierto. Pudiera parecer trillado, pero sí hay un proceso interno de fortalecer capacidades, como dijo ahorita la compañera de la Federación, pues la PGR, ella dijo, no tiene la capacidad para actuar en relación con estos temas. Cualquier planteamiento y que nosotros pudiéramos formular en relación con la impunidad desde las instancias de procuración de justicia, obviamente queda opacado ante el hecho de que tenemos 43 normalistas de Ayotzinapa, que nos están haciendo falta a todos, porque así como les hace falta a ustedes y dan sus nombres, también nosotros nos están haciendo falta. Y también estamos buscándolos. Queremos localizarlos. Está volcado el Estado mexicano en la localización, en esclarecer puntualmente los hechos, porque también para nosotros, como para ustedes, es inaceptable que haya autoridades de cualquier nivel que estén involucradas en la desaparición forzada de personas y además con vínculos con la delincuencia organizada, por lo que ha habido ya incluso declaraciones de que se tiene que actuar tope hasta donde tope. Nosotros veníamos y pues lo vamos a hacer, a exponer cuáles son las acciones que hemos estado realizando. Y yo quisiera plantear que el tema de que existe impunidad es un tema que reconoce el gobierno federal, porque si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo, hay una estrategia que se diseñó precisamente para combatir la impunidad. O sea, está en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como uno de los desafíos que tiene que enfrentar el gobierno federal. Y dentro de eso están una serie de cuestiones que ustedes mismos han estado mencionando aquí. Fortalecer el sistema de justicia penal, una persecución más eficaz del delito con base en protocolos internacionales que lo han estado planteando no solamente en esta audiencia y en la comunicación que ustedes hacen a la Corte Penal. La necesidad de poder hacer capacitación al personal sustantivo, lo acaban de volver a mencionar. Medidas, sistemas efectivos de capacitación a los operadores de justicia. La necesidad de que haya un incremento en la capacidad técnico científica para investigación y, por lo tanto, poder obtener sentencias. La necesidad de generar sistemas de información únicos de todas, no solamente la base de datos que estamos construyendo de AMPM, sino sistemas informáticos de toda la necesidad de poder combatir la impunidad en violaciones graves a derechos humanos. Y de manera particular, pues, lo que tiene que ver con la atención a las víctimas. Que también ustedes aquí ya han cuestionado lo que están siendo las instancias creadas institucionalmente para poder atender de manera integral y reparar integralmente a las víctimas. Nosotros quisiéramos compartir que hace poco hubo una reforma constitucional que permitió que se pudiera ya crear el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene como una de las funciones poder hacer una homologación para que no nos siga sucediendo que cada entidad federativa tiene su mecanismo de investigación, su procedimiento de investigación, sino poder homologar los procedimientos. Y este código estará entrando en vigor de manera definitiva con el tiempo que la reforma constitucional dio al sistema penal a más tardar en junio del 2016. Para poder implementarlo, se tiene que trabajar en la capacitación a órganos judiciales, fiscalías, defensorías de oficio, a todas las instituciones policiales y forenses. Aquí, con el nuevo sistema, la capacidad forense adquiere una importancia fundamental porque es la técnica, la ciencia, la que va a permitir consolidar la posibilidad de tener sentencias. Entonces, se ha estado trabajando en normatividad, infraestructura, la posibilidad de estos sistemas tecnológicos y en la reorganización de los procesos institucionales. Se han establecido ya programas piloto en dos de los estados para poder recuperar lo que han sido errores en la implementación del propio sistema de justicia en algunos estados. Destacadamente, pues, en Chihuahua, cuando inició la operación del sistema penal acusatorio, hubo errores que derivaron en tragedias que todo mundo ha lamentado. Entonces, nosotros también estamos, lo dijimos en la sesión anterior, pues, trabajando hacia la transición a la Fiscalía General, que esperemos que podamos tener un órgano autónomo que permita de verdad una actuación de abatir el déficit de acceso a la justicia que ustedes mismos han estado comentando. Quisiera yo, pues, plantear en materia de tortura, que es uno de los temas que ustedes han planteado y que es lo que están llevando incluso a la, de manera destacada, a la Corte Penal Internacional, que nosotros, desde el año pasado, en mayo del 2013, se llevó a la aprobación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la adopción de todas las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas del protocolo de Estambul. Y que hemos, además, desde esa época, iniciado una capacitación que desde el mes de julio se ha venido implementando para todas las fiscalías y personal de las procuradurías, inclusive la General de la República, para poder construir una posibilidad de conocimiento del protocolo de Estambul. Pero no solamente eso, además, hemos reconocido que el protocolo de Estambul no responde en muchas de las acciones a las recomendaciones y a lo que es la aplicación y los estándares internacionales. Y estamos solicitando, lo hemos hecho ya, a la Organización Mundial en Contra de la Tortura, que tuvimos hace poco un proceso de capacitación con ellos sobre tortura, que podamos trabajar un programa para poder generar protocolo de Estambul que responda a los estándares que establece a nivel internacional la normatividad. Nosotros también, ustedes conocen que hay un acuerdo que se emitió desde el 2003 en relación con lo que significa la aplicación del examen médico psicológico. Este acuerdo fue un acuerdo que respondió a un momento de la realidad del país. Actualmente, para nosotros es obvio y lo estamos trabajando, se está haciendo una reformulación integral de este acuerdo del 2003, que era un acuerdo que estaba emitido precisamente para el tema del examen médico psicológico. Y lo estamos reformulando porque queremos que incluya la definición de los procedimientos ministeriales que se tienen que seguir para la acreditación de la probable comisión del delito de tortura. Queremos que incluir tratos crueles, inhumanos y degradantes, como lo establece la normatividad internacional que ahora nos obliga a partir de la reforma constitucional en derechos humanos. Estamos también incluyendo en la redefinición de este acuerdo la actualización de los parámetros para cumplir el, como decía, este con los estándares y mejores prácticas de la aplicación del protocolo y también las características, casi criterios que tiene que tener una base de datos que estamos construyendo, porque ustedes ahorita dieron la base de información de un sistema informático del cual sacan formación estadística, pero este sistema informático no tiene un procedimiento de depuración y estamos ahorita reformulando el acuerdo que crea este sistema informático que se estableció en el 2012, este sistema, el 7 de febrero a través de otro acuerdo. Queremos poder tener un flujo de información confiable a nivel estadístico para poder dar seguimiento a las averiguaciones previas y a todos los procesos penales que se están siguiendo en materia de tortura. De igual manera, en el noviembre del 2013, el Procurador General de la República emitió una circular que instruye a los agentes del Ministerio Público para que en el momento en que haya una notificación de que hay alguna denuncia de tortura, de inmediato, si se trata de servidores públicos de la PGR, se mande a la visitaduría la investigación y si se trata de servidores públicos de cualquier otra dependencia, se pueda mandar al área donde se hace investigación de delitos cometidos por servidores públicos. Estábamos comentando la necesidad de la capacitación y se ha implementado en la PGR una capacitación a más de 3.770 funcionarios administrativos, policiales, ministeriales en materia de derechos humanos, particularmente en lo que toca detenciones legales, investigación y enjuiciamiento, como parte del nuevo marco normativo que nos tendrá que llevar hacia la implementación del sistema acusatorio. Ya comentaba yo que estamos, bueno, trabajando la base de datos y se han asignado ya ministerios públicos de las áreas que hacen investigación de tortura en la PGR. En la PGR investigan tortura la visitaduría general, investigan tortura la subprocuraduría que tiene el control regional de las delegaciones de todo el país, investiga tortura la subprocuraduría de delitos federales y derivado de las declinaciones de competencia militar, también investiga tortura la subprocuraduría de derechos humanos en un área especializada que se ha creado precisamente para todo lo que tiene que ver con las declinaciones de competencia militar, que aquí mismo ustedes comentaron que era fundamental que ya no se cumpliera la nueva normatividad, el nuevo marco legal en materia de que es la justicia civil la que tiene que hacer investigación de delitos cometidos por miembros del Ejército. También aquí nosotros tuvimos, y queremos mencionarlo, hay un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que se emitió en mayo de este año, en donde se ha determinado que las autoridades, particularmente las jurisdiccionales, cuando se da vista, tiene que darle vista a la gente del Ministerio Público para iniciar una investigación cuando se tenga conocimiento de algún acto constitutivo de tortura. Esto ha incrementado de manera impresionante las cifras que ustedes han incluso aquí dado a conocer, porque ante cualquier mínima referencia de algún detenido a que hubo algún trato cruel, inhumano, tortura, se da vista al Ministerio Público. Esto ha implicado que se tenga que hacer una clasificación para poder declinar las competencias que correspondan a los estados y poder tener justamente lo que le corresponda investigar. También hay otro criterio que seguramente ustedes también conocen, que es la revisión de un amparo directo, el 90-2014, que hizo el Tribunal Constitucional invocando el caso Cabrera y Montiel, que fijó diversos criterios en relación con los casos en que una persona a quien se le imputa la comisión de un delito de tortura, manifiesta que su declaración fue obtenida bajo tortura. En este sentido, también el juez debe ordenar la investigación y debe aplicarse el protocolo Estambul. Esto es algo que ocupa y preocupa a la PGR y se están haciendo las acciones internas para poder avanzar en la investigación del delito de tortura, que es una de las preocupaciones centrales. Nosotros estamos, pues sí, trabajando en lo que corresponda al acceso de las víctimas a la justicia y reconocemos que hay un déficit en este acceso. A raíz de la aprobación de la Ley General de Víctimas y del Código Nacional, estamos buscando la manera de poder ya empezar a operar los derechos de la justicia restaurativa para las víctimas. Nosotros quisiera yo, pues, cederle la palabra al embajador Gómez Robledo en relación con otra de las cuestiones que están ligadas con el tema de impunidad. Perdón lo de desaparecidos. Ya no, ya he mencionado de manera somera en la anterior audiencia y nosotros podríamos volver a mandar a la comisión y a los peticionarios lo que se está haciendo en particular en las dos materias de manera más sistemática. Muchas gracias. Señores comisionados, señores peticionarios. Con profundo respeto al dolor de las víctimas. Pero vale la pena recordar que pocos países como México han estado y han mostrado tal apertura al escrutinio y a la cooperación internacional en esta materia. y han mostrado tal receptividad a las observaciones y recomendaciones que recibimos, tanto el sistema regional como el sistema universal de los organismos no gubernamentales. Esto ha impactado profundamente en México la cultura de derechos humanos y hoy el clamor por la verdad y la exigencia de justicia que se ha manifestado a raíz de los acontecimientos en Iguala refleja el cambio cultural que ha tenido lugar en México y la mayor conciencia que hay de que sin estado de derecho lo demás simplemente no tiene ningún sentido. Esta apertura ha permitido a México, en condiciones por demás adversas, enfrentando una situación de crimen organizado como pocos países han tenido. Esto ha permitido fortalecer, y ya lo explicó mi colega, el marco jurídico y el marco institucional de forma tal que hoy, y junto con los diagnósticos que hemos recibido, estamos en mejores condiciones para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Cambios tan importantes como el del Código de Justicia Militar, que se concretó en junio de este año, eran impensables hace apenas, yo diría, un par de años o un poquito más. Y por ello, el Presidente de la República, al presentar el Programa Nacional en junio, dijo que uno de los mayores retos está en acortar la distancia entre la aceptación discursiva y la implementación práctica de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Entonces, es cierto que tenemos que seguir redoblando esfuerzos para ocuparnos de todo lo que queda por hacer, y los ejemplos que han dado en esta audiencia lo ilustran a la perfección. Y aquí, permítanme decirlo, valoramos el papel del sistema interamericano, el papel de esta comisión, el acompañamiento que ha hecho con el Estado mexicano desde hace ya varios lustros. Y ustedes saben que por un número importante de situaciones han llegado a la Corte, pero otros, afortunadamente, han logrado resolverse al nivel de la comisión. Y aunque parezca irrisorio, y lo menciono porque no es una cuestión de números, sino que revela un cambio de cultura, como acabo de decir, se han suscrito en los últimos años 25 soluciones amistosas, incluyendo soluciones cuando ya había un acuerdo, digo, un informe de fondo, o incluso cuando ya había una demanda ante la Corte, como el caso García Cruz, que por cierto, era un caso de tortura, y que se resolvió a través de una solución amistosa bajo los mismos estándares de reparación que hubiesen derivado de una sentencia. Y por eso la Corte ha homologado una solución de esta naturaleza dándole el rango de sentencia. Esto habla de una mayor, no solo cultura, sino de un compromiso de todas las dependencias del gobierno federal frente a estos temas, y evidentemente tendremos que redoblar todos los esfuerzos. tomamos nota de la propuesta que han hecho, no podemos, y se lo digo de una vez, pronunciarnos en este momento sobre la propuesta que han hecho una visita de la Comisión a México, es algo que tendremos que discutir al interior del gobierno, pero se transmitirá una respuesta en tiempo y forma. Muchas gracias. Agradezco al Estado por su presentación y le voy a ofrecer la palabra al comisionado Caballaro, relator de país. Muchas gracias a las dos partes por las informaciones. Yo quería hacer algunas preguntas en el sentido de esclarecer los hechos referentes justamente al tema de hoy, de esta sesión, que es la impunidad. Bueno, entendí, si entendí bien, que en los casos de tortura, las denuncias en los últimos años, que ha habido cuatro condenas, o ocho condenas, cinco con menos de cinco años, lo que representa es un por ciento del universo, un por ciento del total de las denuncias, o de las denuncias en la justicia. Ahí quiere entender bien el universo de que estamos hablando. También había citado cifras de ejecuciones extrajudiciales, más de siete mil casos, qué porcentaje estamos hablando con este proceso en la justicia, qué porcentaje condena. Igual, cuando se trata de desaparición forzada, si me acuerdo, la cifra era de un coma cinco por ciento, con denuncias registradas en la justicia. A las dos partes hago la misma pregunta, porque yo creo que, y digo eso por estar lidiando con un tema tan importante, pero también por mi formación y mi función cuando no estoy en la comisión académica, hay que entender el problema, estudiarlo, tener cifras duras para poder responder. Y ahí sería útil saber de qué estamos hablando. Y también, y eso yo creo que sería importante que el Estado, si tiene condiciones hoy o si no después, muy útil e importante se puede responder a cómo se está avanzando en eso en los últimos años y meses. Y con eso va la otra pregunta, porque han hablado hoy los diferentes representantes del Estado, y agradecemos las informaciones sobre campañas, de varias campañas y esfuerzos de capacitación. Por ejemplo, con el protocolo de Estambul, que detaco, porque vale la pena observar, que es importante capacitar, pero como dijimos en el informe del año 2011 sobre las personas privadas y libertad en las Américas, es importante también que el protocolo sea aplicado y que produzca resultados. Entonces, ahí en ese sentido, si se capacita y las cifras no cambian, es decir, si sigue habiendo el mismo índice de impunidad, entonces, como cuestión de análisis, tendría que buscar las soluciones en otra parte, no sé, en la voluntad política. Que se nota acá, la voluntad política buena, acá, de los presentes, la cuestión de cómo se hace llegar a los directamente involucrados en los pataciones del ejército, en las comisarías de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso las cifras para ver cómo están avanzando o no serían muy útiles, quisiera solicitar de las dos partes detalles sobre ese asunto. Gracias. Comisionada Ortiz. Gracias, presidente. Gracias a las peticionarias, el peticionario. Muchas gracias a las autoridades del Estado de México. Yo me sumo al sentimiento de tristeza y de solidaridad por lo que está ocurriendo en México en relación a los 43 estudiantes desaparecidos. Y, al mismo tiempo, agradezco por traer este tema de impunidad en este momento tan crucial. También me hago eco de las palabras de la escritora Poniatowska de que México se está desangrando. Es un momento que tanto las autoridades como ustedes, peticionarios, están reflejando también en esta audiencia que el tema de la impunidad precisa más medidas de las que hasta ahora se están tomando. Y somos conscientes y acompañamos que el Estado está tomando muchas medidas importantes. Sin embargo, la realidad supera y se precisan resultados más inmediatos y efectivos para romper la impunidad. Porque si la sociedad no confía en sus autoridades, es muy peligroso y es necesario confiar. Entonces, yo pensaba que otras medidas, aparte de las que ya están tomando, que son necesarias y que son muy valiosas, en esta carrera para enfrentar la situación tan grave, algunas señales que parecería que estarían al alcance de las autoridades. Por ejemplo, el régimen de arraigo es una cultura institucional en México y que otros países ya no tienen esa figura. Y, sin embargo, esa figura da pie a situaciones de tortura, situaciones de desaparición, que podría ser una medida que no sería tan difícil de tomar y que, sin embargo, ayudaría a que estas violaciones que se están denunciando puedan frenarse. Me preocupa sobremanera los datos que dieron de jóvenes, de niñas y jóvenes que desaparecen en el camino a estudiar o en el camino a buscar trabajo y que no se establece un mecanismo adecuado para una persecución inmediata y efectiva. Entonces, preguntaría al Estado qué posibilidades hay de levantar esa figura, de derogar esa figura de arraigo y qué respuestas hay para una efectiva aplicación de los protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas o denunciadas como desaparecidas, por lo menos para que en esta audiencia podamos escuchar algo que permita pensar que, aparte de las capacitaciones y los procesos ineludibles, pero respuestas más concretas para las necesidades tan graves. Gracias. Yo quisiera referirme a dos temas. El primero, beneficiado, creo, por el hecho de haber tenido de manera sucesiva estas dos audiencias. La primera en relación con impunidad respecto de violaciones graves del pasado y la presente sobre violaciones graves más recientes. Y que esto a mí, por lo menos, me hace pensar que parece importante que exista un mecanismo diferenciado. Porque, dada la magnitud de las violaciones actuales, es muy fácil que los esfuerzos que se hagan para investigarlas y sancionarlas posteriquen el tratamiento de las investigaciones respecto de las violaciones del pasado. Porque, claro, como estas violaciones se acaban de producir, hay un movimiento social naturalmente mucho más fuerte que esa reivindicación por el pasado. Aquí, claro, vinieron familiares y algunas organizaciones que trabajan, pero no es comparable a esta situación, ¿no es cierto?, que está vencida aquí de carácter mucho más reciente. Entonces, me preocupa que ese tratamiento de la violación del pasado quede opacada y postergada, no digo que no se haga nada, pero que probablemente se haga bastante menos que con una situación más reciente mucho más demandada socialmente. Y esto lo conecto con la cuestión del círculo vicioso de la impunidad, también en el sentido de que, si se dejan también esas violaciones del pasado en la impunidad, se envía un mensaje, que es una cosa que la Comisión y la Corte han dicho reiteradamente, se envía un mensaje también de que no va a haber una reacción clara hacia el futuro. Entonces, yo invitaría al Estado a pensar este camino de un tratamiento diferenciado, que era lo que planteaban también los peticionarios en la audiencia anterior. El otro punto tiene que ver con la cuestión del carácter federal del Estado mexicano, la cuestión federal, la cuestión estadual. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos la visita por la Redatoría de Migrantes, que fue poco tiempo después que se descubrieron las dos fosas en que había una cantidad significativa de migrantes. Recuerdo que, por ejemplo, en San Fernando, lo que se hizo con posterioridad al descubrimiento de la fosa fue, prácticamente se despidió a toda la policía local allí. Por distintas formas de involucramiento. Y eso ha ocurrido en otros episodios graves. Entonces, yo quisiera saber cuáles son los mecanismos de los que dispone el gobierno federal para situaciones de este tipo y, sobre todo, para adelantarse a los hechos un poco. Más allá de la capacitación, me refiero a mecanismos de control, de evaluación, que creo que es muy importante y que, dado que estas violaciones más graves se han producido con un involucramiento a nivel estadual. Le daría la palabra, entonces, a los peticionarios y luego al Estado, si pudieran enseñarse unos cinco minutos. Respecto a las cifras, para aclarar. Señalábamos que de 964 averiguaciones previas abiertas por tortura, tan solo hay cuatro averiguaciones previas consignadas, o sea, presentadas ante el juez. Sobre desaparición forzada, tan solo hay seis sentencias condenatorias. Respecto a ejecuciones, no hay cifras oficiales sobre el número de funcionarios públicos condenados por homicidios dolosos. Gracias. Yo solamente quiero referirme al punto que se levantó por parte del distinguido representante del Estado en relación con el cambio de cultura. Indudablemente, han habido algunas acciones y creo que un poco nuestro reclamo es qué resultados han tenido esas acciones. Hay que diferenciar entre una cantidad importante de acciones y en lo que eso ha significado y el impacto para la vida de las personas en México, que ahí es donde evidentemente se carece de resultados. Yo difiero en el sentido de señalar que ha habido un cambio de cultura. Quizás ha habido alguna apertura de los representantes del Estado, pero no un cambio de cultura cuando uno observa que agentes estatales se atreven a desaparecer a 43 estudiantes, por decirlo, o se atreven a ejecutar a 22 personas miembros del Ejército. Para afirmar que hay un cambio de cultura, pasa porque los funcionarios del Estado, y sobre todo las personas responsables de la seguridad, entiendan que su función es la protección de la vida humana. Y cuando se logre eso, y cuando un funcionario entienda que no se trata del enemigo, no se trata de abusar del poder, sino de protegerlo, entonces creo que ahí podemos empezar a hablar del cambio cultural que me parece que en México todavía no se da. Y en relación con las soluciones amistosas que mencionaba también, que igual las soluciones amistosas reflejan un cambio de actitud respecto de la Comisión Interamericana, pero nosotros que hemos sido partícipes de algunas de esas soluciones amistosas podemos dar fe que en ninguno de estos casos se ha sancionado a las personas responsables de las violaciones. Entonces ahí es donde volvemos al círculo vicioso. Podemos hacer soluciones amistosas, pero si las personas siguen sin ser sancionadas, identificadas, seguimos enviando un mensaje a la sociedad de que el Estado pagará por algunas de las violaciones, pero pueden seguir acabando con la vida, desapareciendo las personas, y eso es lo que hay que combatir. Entonces necesitamos bajar esa buena voluntad que se expresa acá para que realmente los funcionarios públicos y los agentes estatales en México entiendan cuál es el fin que tienen que estar realmente protegiendo. Dos puntitos más sobre las preguntas. Sobre la cuestión de la capacidad, nuestra posición es clara y estamos de acuerdo en ese sentido con usted. La PGR no tiene capacidad y es la razón por la cual hemos llamado a que una instancia como la Corte Penal Internacional tome el caso de México y abra una investigación para que por lo menos se procesen a los altos mandos, porque ahí también está esa problemática de las estructuras. ¿Cómo es posible que haya 22.600 desaparecidos en estos últimos ocho años y ni siquiera una condena? Un tema que no se ha abordado, pero que está relacionado con la capacidad o la voluntad es el tema de la infiltración, de la colusión profunda a muchos niveles, incluyendo el nivel judicial entre Estado o funcionarios del Estado y narcotráfico. Eso también es un problema que debe ser atendido para poder avanzar además de las capacitaciones. Gracias. Le daríamos la palabra entonces al Estado mexicano. Sí. Hace tres años, en junio del 2011, se publicó una reforma constitucional en derechos humanos que durante muchísimos años habíamos estado muchos desde distintas fencheras peleando por ella. Cuando nosotros hablamos del cambio de cultura, donde tenemos un sistema de justicia que tiene fallas estructurales profundas y una reforma de derechos humanos que tiene poco tiempo de haberse publicado y que requiere un proceso de interiorización profunda, no solamente en los servidores públicos, que es el primer paso fundamental, sino también una interiorización profunda en la propia sociedad. Porque cuando nosotros hablamos de estos temas, pareciera que estamos hablando de temas que corresponden al Estado mexicano en el sentido de lo que es el Estado mexicano y a las organizaciones de derechos humanos. El tema va mucho más profundo y que tendríamos que ponernos a reflexionar de manera compartida las organizaciones de sociedad civil, no solamente las de derechos humanos, sino las que están luchando en contra de la corrupción, en otra serie de aspectos. ¿Cuáles son las causas estructurales que nuestro país tiene para una situación tan grave como la que estamos viviendo? Y entonces ahí podríamos encontrar una serie de salidas para poder construir de manera compartida, cada quien asumiendo cabalmente, como decía ahorita alguna de ustedes, la responsabilidad que tiene el gobierno como cabeza del Estado mexicano para poder generar un cambio profundo de cultura. Es un tema que tenemos que construir de manera compartida, asumiendo cada quien sus responsabilidades. El sistema de justicia no tiene capacidades, más allá de si la PGR en particular o no, porque ojalá fuera solo la PGR. El tema es cómo construimos capacidades de las distintas procuradurías del país en un sistema que ya aquí decían algunos de los comisionados, es un sistema federal que requiere una serie de construcciones compartidas de colaboración, de coordinación. Entonces, es mucho más estructural la necesidad de que podamos conjuntamente compartir las formas de construcción de una nueva cultura en este país en donde se interiorice una serie de situaciones que tienen que ver con construir un paraguas en donde los derechos humanos sean lo que rija una serie de conductas. porque aquí hemos hablado de los derechos humanos ligados con lo que tiene que ver con estas violaciones graves, pero en la anterior audiencia se comentaba qué pasa con los DESCA, cómo hemos avanzado de manera compartida para construir otra serie de derechos humanos. La audiencia anterior que hubo estaba ligada con proyectos, este, de megaproyectos. O sea, es una gran cantidad de cosas que tenemos que construir de manera común. Entonces, el embajador ya ha comentado que se analizará la propuesta, pero también entonces hagamos una reflexión compartida que la podemos hacer en México, un diálogo abierto, franco, de cómo podemos trabajar para incidir en todas las causas estructurales donde el sistema de justicia es una de ellas y por eso la reforma al sistema de justicia. O sea, no se trata de que ahora queremos pasar del sistema inquisitorio mixto al sistema penal acusatorio porque sea una moda. Se trata de cómo logramos romper una estructura que no está funcionando en el sistema de justicia más allá de la instancia federal. Y eso lo tenemos que hacer de manera compartida porque finalmente... Pregunté. ¿Cómo se podría hacer ese diálogo? ¿Cuál sería el mecanismo para el diálogo del gobierno con las organizaciones? Pues, mire, nosotros de los compañeros que están como peticionarios tenemos relación al menos con tres de las organizaciones, más otras que podemos generar una interlocución a través del trabajo que hacemos de investigación. Nosotros ayer tuvimos una reunión con algunos de los peticionarios para ver el caso de las hermanas González Pérez. Ahí es donde tenemos que estar construyendo en la práctica, en las acciones, porque usted decía con toda realidad y con toda certeza. ¿Cómo hacemos en concreto para que esto que estamos haciendo en términos de transformaciones estructurales, de mantelamiento de capacidades, lo podamos transformar en lo concreto del trabajo diario que hacemos? Ahí es donde nosotros podemos generar estos diálogos, estas interlocuciones e ir definiendo. Hoy, por ejemplo, están... Perdón, es que estamos con el tiempo muy justo, pero se podrá referir también a la cuestión que planteaba yo de lo federal y lo local, la forma de control, cómo se podría fortalecer y todo eso. Pues eso es una cuestión que creo que podría responder. La Secretaría de Gobernación tiene mecanismos de coordinación. Nosotros tenemos una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece mecanismos de coordinación. Tenemos la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, donde se reúnen los secretarios de todo el país. Y tenemos la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Y ahí se van tomando decisiones que van impactando en la construcción de mecanismos de coordinación y de colaboración que puedan ir consolidándose más. Creo que ahí, más las acciones que se realizan desde las distintas instancias, pudiéramos ir construyendo esta capacidad de interlocución colectiva con sociedad civil, con gobierno, con las entidades, gobierno federal, gobierno estatal. La subsecretaria hablaba de lo que se ha estado trabajando en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Hay una preocupación que está expresada en distintas propuestas para que los derechos humanos puedan significar un cambio de cultura en su interiorización profunda en la sociedad. Sí, perdón, es que no me queda claro, o sea, porque entiendo coordinación y todo eso, pero ¿qué poder de control jurídicamente tiene el gobierno federal? Por favor. Yo creo que todo lo que ha dicho mi colega en materia de fortalecimiento de las políticas públicas es importante. Pero para responder a su pregunta, el cambio más importante proviene de la reforma de 2011 y de la posibilidad, y de la que también se refiere a la ley de amparo, y de la posibilidad de utilizar los recursos que brinda, por ejemplo, el juicio de amparo en contra, digo, frente a violaciones a tratados de derechos humanos. Esto ya ha empezado a operar al nivel de la Suprema Corte de Justicia, y hay numerosos ejemplos, y evidentemente eso tiene que bajar a los demás tribunales. La Corte está haciendo un trabajo realmente encomiable en ese sentido. Usted lo conoce, señor comisionado, y no me extiendo sobre ello porque conoce muy bien lo que se ha hecho. Pero esto me lleva al tema nuevamente de la cultura. La cultura tiene que darse en el nivel más bajo también de los tribunales. Eso es lo que está todavía en curso. Y desde luego hay mucha impaciencia por tener resultados a la vista, pero se están construyendo criterios que deben poder tener un efecto transformador. Desgraciadamente, cuando se presentó la reforma al sistema de justicia penal en 2008, no se planteó como una reforma de derechos humanos. Y realmente sí lo es. Era una gran asignatura pendiente, está costando muchísimo trabajo, nuevamente un tema de cultura, de cultura jurídica, pero estamos empeñados en ello y forma parte de las transformaciones estructurales. Estoy consciente que no estoy dando respuesta a la pregunta de qué hacer con los crímenes del pasado. Pero en lo que toca a los de hoy, y aunque, por favor, que no se interprete como una excusa, pero lo que estamos viendo hoy aquí y en México sí es reflejo de un cambio, por lo menos en la cultura de la sociedad civil. Ya si la del Estado no me la conceden, la de la sociedad civil sí ha cambiado. Y ustedes tienen una participación como nunca habían tenido, y eso evidentemente impacta en las labores del gobierno. El arraigo, por cierto, gracias a ustedes, el arraigo se ha acotado en su aplicación y a las recomendaciones que hemos recibido del Consejo de Derechos Humanos. Se abusó del arraigo, evidentemente. Fue la relatora para la independencia del Poder Judicial quien nos hizo ver que se seguía practicando el arraigo al nivel local, cuando en teoría estaba limitado al Poder Federal. Eso ha cambiado, la Corte Suprema de Nueva Cuenta intervino, y hoy en día es un número muy pequeño de personas que se encuentran en situación de arraigo, en un solo centro de arraigo, que fue visitado, por cierto, por Juan Méndez, y que tienen, y por períodos infinitamente más cortos que los que autoriza la legislación en vigor. Yo solo... Digamos ya con la hora, si no, ya les daría la palabra también a los peticionarios. A ver, nada más, quiero hacer un comentario muy breve a la pregunta concreta a la cual mi compañera Elena me hacía referencia, y es su pregunta, comisionado González, de qué mecanismos jurídicos de control hay. Evidentemente, en un Estado federado hay limitantes de control jurídico, y esos limitantes están establecidas en el principio de soberanía de las entidades federativas. Eso ocurre en cualquier Estado federado. Ahora, sí hay figuras que nos permiten avanzar en compromisos de coordinación y en una agenda común, como la Conferencia Nacional de Gobernadores, que es la máxima instancia, la ya mencionada Conferencia Nacional de Procuradores, y el mecanismo reciente de reuniones conjuntas entre la Conferencia Nacional de Procuradores y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Yo sí creo que ahora, el 10 de octubre, en los acuerdos que suscribieron y que construyeron los propios gobernadores, coordinados por el esfuerzo de quien preside la Comisión de Derechos Humanos en la Conferencia Nacional de Gobernadores, se establecieron una serie de acuerdos a los cuales evidentemente, recientemente tuvimos una reunión para buscar la manera de dar seguimiento a estos acuerdos y por supuesto, sería interesante generar un esquema de acompañamiento de la sociedad civil en el seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos, que sin duda alguna es un pendiente importante, es un pendiente enorme y donde, por supuesto, nos gustaría contar con el acompañamiento de ustedes y podemos platicar esquemas concretos de este acompañamiento, pero va a ser fundamental tener mecanismos de seguimiento a los acuerdos que se firmaron en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Muchas gracias. Sí, me pidió la palabra los peticionarios brevemente, por favor. Sí, algo muy breve. En vista de que el Estado no respondió a la comisionada Rosa María Ortiz, en cuanto a los protocolos para búsqueda y localización de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, hay un protocolo, el protocolo ALBA, que de acuerdo al mandato de la Corte se revisó, sin embargo, es un protocolo inoperante porque no tiene un presupuesto asignado. Por ejemplo, una de las cosas fuertes del protocolo sería la implementación rápida de todas sus fases. No se hace así, también carece de un marco legal de obligatoriedad para los funcionarios y funcionarias que están aplicándolo, lo cual deja a su criterio los tiempos en los que se llevan a cabo las fases. De pronto están haciendo, rellenando expedientes, haciendo diligencias que se deberían haber hecho en los primeros días, a los seis, a los ocho meses y hasta el año. No hay, repito, presupuesto para el protocolo, no hay presupuesto para la publicidad de las pesquisas, que es tan importante para jalar la participación ciudadana en cuanto a personas desaparecidas. La Fiscalía de Género les da 40 copias fotostáticas al mes a las familias que tienen hijas desaparecidas y ellas mismas tienen que ir a pegarlas. También respecto al diálogo que propone el gobierno federal, yo creo que mis compañeras y compañeros aquí presentes siempre hemos estado dispuestos a eso. Con respecto a los feminicidios y desapariciones en Ciudad Juárez, yo formo parte de CEDIMAC, la organización que ha llevado el litigio de Campo Algodonero, desde el inicio de la administración actual no se han acercado a nosotras. Somos representantes de dos víctimas de la sentencia de Campo Algodonero, de la familia González y Monarres y no ha habido ningún acercamiento por parte del gobierno federal. No. Entonces, nosotros a través del informe del Estado a la Corte, del informe de seguimiento, nos enteramos quién era la persona responsable de acercarse a nosotros por parte del gobierno federal y le mandamos un oficio comentándole que somos los representantes de dos de las víctimas de la sentencia porque informaban de reuniones que se habían llevado a cabo y donde decían que los representantes de las víctimas habíamos estado de acuerdo en tales o cuales cosas. Entonces, nosotros le hicimos de su conocimiento que nosotros estamos en Ciudad Juárez, que no hemos sido convocados en ninguna de esas reuniones y que no suscribimos ningún acuerdo donde no estábamos. Entonces, pues solo nos mandaron una especie de minuta. Sí, una especie de minuta de la reunión y, bueno, no ha habido acercamiento, pero ahí está la sentencia. Cúmplanla. No sé si el Estado quiere agregar alguna cosa más. Bueno, este... Dejaríamos hasta aquí entonces la audiencia. Les agradecemos las dos partes y esperamos que se pueda avanzar de manera sustantiva en esta materia.